¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Radio Bunker. Hacía tiempo que quería venir acá al bosque a probar una nueva antena que tengo acá atrás en la mochila. No se alcanza a ver. Pero es una antena vertical, súper eficiente, sin trampas, sin bobinas, que encontré en Aliexpress. La encontré en Aliexpress por 55 euros, muy barata, y bueno, tenía unas ganas de probarlas increíbles, pero el clima ha estado malísimo. Seguramente los que me ven desde Sudamérica o España se están riendo, pero hace una semana que estábamos con unas tormentas horribles, así que bueno, recién hoy ha salido un poco el sol y me vine corriendo acá al bosque porque creo que vamos a hacer un montón de contactos. La banda de 10 metros está hermosa, así que la vamos a probar en 10 metros. Me traje el 818, a hacer un poquito de QRP. Vamos a estar haciendo varios contactos. Y van a ver, van a ver ustedes. Ahora estoy buscando encontrar un claro donde montar la antena. Y van a ver qué buena antena es, es oro en polvo. Tiene muy pocas ventas, creo que todavía no se ha descubierto masivamente, pero es una antena que la estuve probando en casa, dentro de casa. Y la verdad que me hice varios contactos. Así que ahora estoy súper ansioso de probarla acá en el bosque. Me voy a buscar un claro, a ver acá donde puedo armar el circo de Radio Bunker y probar. Ahí les presento la antena y pasamos a las formalidades de la review. Y por supuesto, a hacer radio, que es lo que nos gusta. Vamos. Bien, me parece que acá está ideal. Acabo de llegar acá a este blanco en el bosque y termina el bosque. Creo que lo mejor va a ser montar todo el circo ahí. Están estos generadores eólicos, pero que creo que no meten interferencia. No sé, ya veremos. La verdad nunca he armado nada cerca de ellos, pero acá está. Ideal para montar todo el circo. Muy bien. Vamos. Y el compañero. Vamos a poner por ahí, más o menos seco. He puesto esto también. Y el gas de coaxil. No puede faltar. Listo. La radio ya la tenemos fuera. Es hora de sacar la antena. Miren lo que es la antena. Miren lo que es esta antena. La voy a tener que sacar por pedazos. La antena que les comentaba, que viene al I-Express y es oro. Oro en aluminio. O en este caso, no sé, es de acero inoxidable. Es esto. Esta antena que consiste en este pedazo telescópico, que es el excitado, que se extiende hasta 5,20 metros. Esta peorita ya les voy a explicar para qué es. Consiste de su base, que es esta, donde de un lado se pone el excitado y del otro la caña, la puesta a tierra, digamos. Que es lo que va a mantener la antena vertical. Esta antena está buenísima. Es súper liviana. Súper eficiente. Acá no hay trampas. Es fácil de ajustar. Para eso está el hilo. Ya les voy a contar en detalles cómo se ajusta. Pero esto. Esto es la antena. Ah, y me olvidaba. Su viene con un radial. Con estos cablecitos lo vamos a poder usar de radiales, de contra antena. Pero les digo que con lo húmedo que está el piso acá, tal vez no sea necesario. Vamos a ver qué tal ajusta la antena, pero vamos a empezar a montar esto. Y van a ver ustedes lo fácil, lo sencillo que es. Y lo buena de esta antena. Cuesta un poco más de 50 euros. Y tenemos una antena liviana y que nos va a cubrir, en teoría, de 20 metros hasta la banda de 2 metros. Es increíble. Ok, vamos a montarla. Bien, acá acabo de montar el centro, digamos, de la antena, que no es el centro, sino la base, con la espiga de la puesta a tierra y la parte telescópica. Lo único que queda es saber buscar un buen lugar donde instalarla. Un lugar que quede cómodo, supongamos acá. A ver qué tal. Bien clavado. Va bien, va bien. Y ahí nos queda la antenita con la puesta a tierra. Ahora lo único, le voy a dar la altura, que para eso tengo un pequeño truco, que es esta piolita. Esta piolita que yo le atea a la antena, tiene una marca, la pueden ver ahí, le echo una marca, a ver si dice, ahí está. En esa marca está justo a 2 metros con 50 metros, que es un cuarto de onda para 10 metros. Entonces, con esto, yo le doy la altura a la parte telescópica de la antena, y también tengo otra marca para 15 metros aquí. 15 metros son 3 metros con 50 metros aproximadamente, y con eso ya puedo rápidamente darle la altura telescópica y más o menos dejarla preajustada para la banda que quiera. Después le doy el ajuste final. Ahí le acabo de dar la altura con la ayuda de la piolita. 2 metros con 50 metros, vamos a intentar en banda 10 metros, debería estar bueno ahora. Y aquí abajo, ya está conectado el cable coaxil. Voy a ver si le pongo los radiales, yo creo que tendría que usarlos. Yo creo que tendría que usarlos. Vamos a traerlo aquí a la radicito. Estoy usando un cable coaxil, la verdad, el más malo que tengo, pero bueno, no tenía otro muchacho. Suscríbanse, apoyen al canal, así podemos comprar un cablecito mejor. Listo. Ahí está. Vamos a darle vida al muchacho. 28. Perfecto. Vamos a ver qué escuchamos en 10 metros. Bueno. Hay un Contest y esta es una estación de Argentina. Delta Oscar 7, Mike India Lima, QRP. Bueno, no, no me voy a escuchar ni loco, pero Argentina llegando fuertísimo. No le voy a molestar el Contest. Le voy a poner los radiales para ver si mejora un poquito la antena. Ahí instalé los radiales, por supuesto, conectados a la tierra, a la parte negativa de la antena. Y he puesto tres. Uno para allá, uno para acá y el otro para allá. Respetando más o menos aproximadamente un cuarto de onda. Tiene aproximadamente dos metros y medio. Lo mismo que el excitado. Lo cual debería ayudar a la radiación y un poquito también con el ROE y lograr mejor rendimiento de la antena y más contactos. Vamos a ver si se siente la diferencia en la radio. DELTA OSCAR 7, Mike India Lima, QRP. DELTA OSCAR 4, Mike Italy Lima, QRP. Good afternoon. Thank you. 5-9, good signal for QRP, Niamasca. 5-9, right? Roger, Roger. It's DELTA OSCAR 7, Mike India Lima, QRP. 5 watts. OK, DELTA OSCAR 7, I'm sorry. DELTA OSCAR 7, Mike Italy Lima, 5 watts. 5-9, good signal. Thank you, you are also 5-9, plus 20, amazing signal, good DX, all the best. Thank you, thank you for call, thank you for this report in Germany, 7-3, bye-bye. Oh, buenísimo, Rusia, moscudo. 5-9. 5-9, con la antena, buenísimo. QRP. DELTA OSCAR 7, Mike India Lima, QRP. ALFA, Italy Lima, again, please. DELTA OSCAR 7, Mike India Lima, QRP. OSCAR, negative 7, Mike Italy Lima, please repeat your call sign, over. DELTA OSCAR 7, Mike India Lima, QRP. DELTA OSCAR 7, Mike Italy Lima, QRP station. Thank you very much. YOOHOO! Your signal for 5x5, 55, my name is Vlad Victoria Lima, ALFA, Denmark. And my today is Donet City. How do you copy me? DELTA OSCAR 7, Mike Italy Lima, the uniform, Sierra 5, India, Florida, Germany, over. OK, Vlad, thank you for the 5x5, my name is Ivan, India, Victor, Alpha, November, and I am portable, I am in a park, and your signal report is 5x9, 5x9, very strong, your signal report here in Germany. DELTA OSCAR 7, Mike Italy Lima, new uniform, Sierra 5, India, Florida, Germany. DRAWD 70, DAUFIDERSEIN, mein son, ehm... DRAWD 70, und ehm... DAUFIDERSEIN, mein son, DAUFIDERSEIN, my friend, 73, bye bye. DELTA OSCAR 7, Mike India Lima, QRP, portable. Ah, OK, DELTA OSCAR 7, Mike India Lima, Ivan, with your portable, OK, thank you very much, Ivan, 5x7, QSL. QSL, thank you for the 5x7, you are 5x8, 5x9, very strong here in the south of Germany. I am in a park in Herxheim, very, very, ehm, with, testing a new antenna, eh, vertical with only 5 watts, eh, that 5 watts is my, my power with the JASU 818. Please, back to you. OK, QSL, with the QRP, eh, 5, eh, watch. Yuhuuu! And, eh, you coming very nice, you're 5x7, eh, with me. Eh, what is, eh, your name, repeat your name again? My name is Ivan, India, Victor, Alfa, November. QSL, Ivan, OK, thank you very much, and, eh, my name is Rami, eh, Romeo, Alfa, Mexico, Italy, near the city of Tel Aviv. Eh, thank you very much, and, eh, have a good weekend, shalom, bye-bye. OK, Rami, thank you for the contact, my brother is now in Tel Aviv, he's doing vacation in Tel Aviv, haha, maybe you meet him, all the best. Ah, OK, OK, good weather, today 23 degrees, 23 degrees, eh, blue sky, good weather. Yeah, thank you very much, and, eh, enjoy, shalom, bye-bye. Shalom, bye-bye. Haha, Israel, haha, what do you think the antenna? Eh, 1 kilowatt. What do you think the antenna? 5w, Israel. Yankee Accord, DI3. Delta Oscar 7, Mike India Lima, QRP. Ah, Mike India Lima. Delta Oscar 7, Mike India Lima, QRP, good afternoon. My name is Ivan India, Victor, Alpha, November, and I am testing one QRP antenna. If you can give me a report, I will appreciate, my friend. Please, back to you. Roger, Roger, thank you very much. Eh, your QRP station, do an excellent job, 5, 6, 5, 7. Thank you much, see you soon, bye-bye. Bye-bye, 73, all the best. CQDIG, CQDIG, Lima Sulu 1, Yankee Echo. Lima Sulu 1, Yankee Echo, 5, 9. Me pasé a 15 metros porque 10 estaba lleno de concursos. Y fíjense, 5, 9. CQDIG, CQDIG, Lima Sulu 1, Yankee Echo. Lima Sulu 1, Yankee Echo. Bien, amigos. Espero que les haya gustado la review de la antena. Acá les hago una toma, un poquito, de cómo he estado operando. Ahí está la antenita con el hilo que utilizo para sintonizarlo de forma más fácil. Repaso aquí esta parte, es clave. Está bien la espiga en el piso. Ahí está el 818 en algunas estaciones. El excitado, que como les dije, llega hasta unos 5,20 metros, o 0,6 aproximadamente. Lo cual sirve para banda de 20 metros hacia arriba. La verdad que muy linda la antena, sus radiales a 120 grados, para lograr una mejor sintonía. Y como les digo, hicimos varios contactos, todos ustedes lo pudieron ver. La verdad que la pasamos muy linda. Por supuesto, les dejo el enlace donde la pueden adquirir aquí en la descripción del video. Y bueno, ha sido una hermosa tarde. El frío ha vuelto, se ha ido el sol. Así que me tengo que ir. No se olviden de suscribirse, de darle a la campanita. El 60% de los que ven Radio Bunker no están suscriptos. Y miren ustedes, ¿eh? Tanto trabajo. Los invito a suscribirse. Eso ayuda mucho a los youtubers. Así que ayuda también a que el canal crezca y tengamos mejores reviews y mejores productos. Los dejo. Un abrazo grande. Saludos a todos ustedes. Me quedo acá ordenando todo, levantando el campamento. Para ya irme, para volver a casa. Pero muy bonita la antena, ¿eh? Muy bonita la antena. La verdad que por el precio ideal para esta primavera, para salir a hacer un poco de radio. Desde el campo y dejar un poco la casa, ¿no? Ya estuvimos encerrados bastante por el invierno. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.